y bien amigos estamos aquí en mexicali tecate location estamos aquí en el backstage donde las bandas va a ser la conferencia de prensa camilo séptimo serbia caifanes muchas muchas bandas más aquí en mexicali para desde el underground hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a tu programa desde el underground hoy nos encontramos en mexicali en el tecate location a mis espadas se encuentra la banda de monterrey serbia ellos están abriendo este festival aquí en mexicali para desde el underground el disco es un disco concepto en donde nos enfocamos un poco sobre tratar de comparar el sol con el amor entonces siempre el sol lo ven como algo bueno y algo bonito y el amor también pero yo dije que si te acercas un poquito más al sol te destruye te quema te mata que si te acercas que si hay un exceso de amor se vuelve destructivo se vuelve celoso se vuelve sexual entonces cada historia trata cada canción trata de una historia en donde el amor es tan tan obsesivo tan grande que se vuelve destructivo que se vuelve negativo y en esta canción con pepe se trata sobre una dos 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 personas con dos en este caso dos hombres pueden ser dos mujeres también que están con una chava pero esta chava les infiel a los dos pero es tanto el amor tanto la obsesión con esta chava que ellos saben y dice no importa no me importa que sea sin fiel conmigo pero regresa entonces es como una batalla entre entre pepe y yo sobre el amor de esta chava entonces encajó perfectamente cuando la cantó las letras de este disco fueron fueron inspiradas un poco en historias personales de la banda algunas fueron pues vividas por la banda pero también tratamos de crear un concepto de lo que estaba hablando ahorita sobre cada historia hablará como que cada canción fuera tanto el amor que se vuelva obsesivo que se vuelva sexual que se vuelva destructivo que se vuelva posesivo y por eso se llama secretos del sol porque estamos comparando el sol con el amor pero en verdad en verdad sería como los secretos del amor lo que no te cuentan del amor sabes ese lado oscuro del amor porque hay muchas parejas que tienen una relación muy muy tóxica tienen una relación en donde hay peleas pero eso es lo que nadie te cuenta en las series nadie te cuenta que se que se que se pegan o que se que se que se vuelve feo y si nosotros tratamos de dar como ese lado de las relaciones tóxicas que nadie te cuenta nadie te quiere contar siempre es importante llegar a todos los festivales y un honor tocar en ciudades donde nunca hemos tocado este y compartir escenarios con bandas increíbles y siempre nos reciben muy bien en comprarlos abiertos mexicali en especial nos encantó la gente nos recibió muy bien y los festivales siempre son buenos indicadores para la banda para después venir solos entonces yo creo que mexicali lo vamos a estar visitando próximamente si mexicali es un indicador muy grande porque hace demasiado calor a la hora que tocamos entonces el saber que alguien vino a vernos a esa hora y que se la pasó bien estaba saltando es un super indicador porque la neta el calor estaba horrible entonces no sabíamos de que va a venir la gente que viniera o que venga los vamos a querer mucho y lo vamos a apreciar mucho pero al parecer había mucha gente entonces mexicali se la fleta y mexicali vamos a vamos a regresar muy muy pronto yo creo que lo que sigue es una una gira nuestra así con algún abridor y pues la verdad es que siempre nos encanta venir a lugares tan lejanos de nuestra casa promover nuestra música y llegar y ver que ya hay gente que nos sigue desde hace años y pues realmente cada vez que tocamos una ciudad diferente por ejemplo Tijuana este llegamos vemos que hay mucha gente y eso solo nos impulsa sabes que queremos venir aquí la próxima vez entonces pues la idea de aquí es como conocerlos a todos a todos los que nos han apoyado desde hace años y para la próxima vez darles un show íntimo un show personal y un show donde realmente podemos conectar con ellos de manera más personal y 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 bien seguimos aquí en Tecate Location a mis espaldas tenemos a Drake Well muchos lo recuerdan por Drake y Josh esta es la música que nos está trayendo aquí para Tecate Location en Dance El Underground y 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 por tanto tiempo y ser abrazado por la gente y también creciendo en Southern California siempre ha sido, siempre ha sido, siempre ha sido ingresado en mi sangre y en mi, siempre ha sido una inspiración siempre he estado alrededor de ella, así que creo que el más que me integré a la cultura es muy divertido, incluso con mis tatuajes, todos me dicen que tus tatuajes deberían ser mexicanos pero no, me encanta lo que aquí, me encanta la música, la gente, la comida, la cultura y ya, ha sido realmente disfrutado para mí, ha sido tan amable so it's kind of hard to go anywhere else and get away today was awesome, I mean, today was really great, the audience was giving back it's always very daunting when I just go on stage by myself really, you know, and there's no band and not really anything, you know, it's just kind of, I have to kind of entertain them just by myself and no, so it takes, you know, a lot of what I get from the audience to be able to give it back, you know, so if the audience is just... and it's kind of hard to give them anything, you know, but today was great, you know, it was just a lot of fun and so much energy and as compared to other places, I mean, it's, it's hard to, it's hard to compare, I mean, every place you come there's new faces, there's new people, there's, it's, you get something new and different from everywhere you go, you know I broke my wrist a couple years ago and it changed, you know, completely changed the way that I play guitar I have to voice things differently and shape chords differently and it's limited me a little bit but it was one of those things where the doctors said, you know, it's up to you, we can't tell you that you're gonna play again or that you're gonna play as well or that your wrist is gonna be the same, it's, it's kind of up to how much you, you know you work on it and, 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 and do your physical therapy and everything, so it was, it was pretty brutal but I mean, I had a, I had a car accident a few years earlier where I broke all my, I broke my face and I, I, I shattered my jaw and my teeth, knocked out all my teeth and I actually, when I go back to the, this happened like 10 years ago and when I go back to the States, um, I actually have to undergo some more surgery in the next, like, month or so to add on to more stuff that I had to go through for that accident, but, which is a nightmare but, um, but I got wired shut for that and, uh, and I couldn't, I, 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 uh, there was three months of not knowing if I was gonna go back to the show or if I was gonna be able to sing, cause I was basically like this for three and a half months and I couldn't sing and my, my jaw was all broken and I was missing all my teeth and, uh, so, so yeah, I mean, when you go through moments like that and times like that, it's kind of, you kind of just try to draw on, you know, friends and family and, uh, you know, just whatever you can to kinda, kinda stay, stay in there, ya know ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Venta de boletos en taquillaexpress.com Presentado por Fronterizo Fest, Basic Music, Mag Entertainment y Royal House Society. Venta de boletos en taquillaexpress.com Regresar siempre es bonito, la verdad es que ya teníamos yo creo que un año y cachito sin tocar por acá. Pero la verdad es que está como lo dejamos, la gente está como ávida de echar desmadre, de rock and rolear. Creo que es la misma vibra o mejor aún, entonces siempre es bonito, siempre es bonito regresar ahora con este show que ya, bueno, esta gira que ya nos tiene, ya nos ha tenido un par de años acatureando y bueno, se viene lo nuevo, lo nuevo de la banda y pues nada, es lo que nos tiene ahorita emocionados y ocupados. ¡Muchas gracias! 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 Prácticamente entramos en el proceso de promoción el lunes, entonces bien contentos, van a escuchar la primera canción en cuestión de semanas, hacemos video en 15 días, sesiones de fotos, empieza ya todo el proceso de promoción que tenemos, casi 4 años de no hacer, entonces nos tiene también muy motivados. Más bien la parte de la grabación y composición y todo el rollo y viene Armando Ávila que es el productor nuevamente, llevamos tres cosas trabajando con él, estamos muy contentos de regresar y la verdad es que ya los primeros resultados de la canción, de las rolas que nos han entregado, es maravilloso, estamos muy contentos, que más, el director del video, del primer video es Gonzalo Ferrari, que es un gran director de videos, ella tiene un Grammy con mejor video en su momento, que más, no sé, hasta el momento como por ahí va la tocada, es lo que tenemos a la mano, pero estoy contentos, o sea, el pedo es que no pare y que la bola siga dando vueltas y creciendo y creciendo. Muchas gracias Mexicali, que hermosa estar de vuelta, con esta gran familia, y esta es la parte donde les agradecemos de corazón, a que nos tengan aquí, frente a ustedes, esta noche tocando, porque gracias a que ustedes son ustedes, ustedes, yo sigo siendo yo, nosotros seguimos siendo nosotros, gracias. Yo creo que este disco va a ser el más directo, el que define mejor ahorita cómo es que nos estamos sintiendo y que no tiene ningún tipo de presión, que no tiene ningún tipo de betún, o sea, está tal cual. Y bueno amigos, seguimos aquí en Desde Underground, Tecate Location, desde Mexicali, a mis espaldas, la banda Camilo Séptimo, que ayer estuvieron en Tijuana, pero aquí, Tecate Location, para Desde Underground, Camilo Séptimo. Otra vez escuché el LP, tenía mucho que no lo escuchaba, así como el disco directo y escuché ahora el navegante, que pues sí se puede mostrar ahí como una evolución de sonidos, nivel de composición de cohe, también de cada uno de los otros sintetizadores de guitarras, creo que sí suena muy diferente un disco al otro, y creo que eso es muy importante para las bandas, porque tienen que siempre como acelerarse y evolucionar, y pues bueno, a ver qué tal sale. Ya estamos haciendo como nueva rolita para el mundo nuevo y siempre estamos intentando de buscar sonidos nuevos. Nosotros estamos aquí en Satélite, en el Estado de México, y pues aquí ya trabajábamos con productores que nos quedaban con más cerca, por ejemplo, Fernando Márez, que es una banda que se llama Big Night Generation, y tomamos un par de rolas con Luis Jiménez, el vocalista de los Misoneros. Entonces ya fue un trabajo más directo aquí en México, se podría decir que un 70% se hizo aquí en México, y el 30% restante en Costa Rica. Entonces creo que es tro padre, porque tomó sonidos ya como conceptos un poquito latinos. Por eso de hecho nos gusta trabajar mucho con Mario, porque sí sabemos que le inyecta bastante, como que da un plus al disco. No somos controversiales, somos gente que tiene un sentido del humor, a veces un poco negro, a veces un poco ácido, pero es culpa de MTV de los 90. O sea, en día de hoy somos un producto de nuestro entorno, como los asesinos seriales en la fin de Scream y así. No pueden culparnos, somos parte del problema. Somos un proyecto que tiene muchas letras muy referenciales, ¿sabes? También. Y pues es lo que refleja nuestras vidas. Y cuando hicimos la canción de No voy a salir de casa, todos me dijeron, tu pinche depa ya salió en todos tus videos, lo debías que ir a otro depa. Y nos fuimos hermosillos grabando. Por eso tampoco sale mi perro y sale un pulga. Yo no tendría un pulga menos que fuera Will Smith en Men in Black. Y en terapia de pareja somos la nueva relación. Algo que siempre ha caracterizado a Gastón, a Lockshot, el proyecto, es que siempre salen unas letras bien honestas desde el principio. Y ahorita en esta etapa de nuestra carrera, después de tuvearse y parar, ¿qué te gusta? Por cinco años, se ha convertido en nuestra religión, estar en nuestras casas con nuestras novias, viendo Netflix. Y creo que nada mejor lo puede reflejar que esa rola en la neta. Creo que al final del día se resume en trabajar muy duro para con tu proyecto. Somos uno de los proyectos que más turea en todo el país. A mí me manda a venir a Mexicali, que llegue alguien al show y me diga, órale, ¿es tu primera vez en Mexicali? ¿Qué? Decirle, no, llevo 14 shows en Mexicali. Pero tú me acabas de conocer hace una semana. Y está chido, es válido, ni me agüito. La primera vez que toqué, toqué en un billar para ocho personas. Y seguí viniendo, y creo que esa fue la diferencia. Justamente alguien me lo dijo el otro día. La primera vez que vine a tocar a Baja California era yo y mi iPod. Y ahorita venimos siete personas. Y al final del día, ambas veces, regresé con dinero para pagar la renta. Entonces es como la perseverancia paga. También no quiero manejarlo como algo tan simple como si le echas ganas va a pasar. Porque hay un chingo de gente que le echa ganas y no más no pasa, güey. Entonces, es como decir, o sea, ya en el día, si estás haciendo lo que te gusta, lo que es tu proyecto de vida, lo que te interesa, pues no hay otra realidad más que chingarle. Pero eso no es una garantía de nada. Nosotros somos gente muy afortunada, pero también no es nada más la fortuna. Sí ha habido un trabajo detrás. Es como esta dualidad, Vaya. Sí, es una mezcla extraña de trabajo muy arduo, del que la verdad sí estoy muy agradecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!